Cuídame como yo te cuido, amame como yo te amo, caprichoso que el destino, yo te amo extraño. Te cruzaste en mi camino, vení y tomé la mano, me dí tu sonrisa y no pude evitarlo. Que tú eres mi amulet, tú eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo, y a veces me equivoco y no hago lo correcto, pero es que siento miedo. Que tú eres mi amulet, tú eres mi talismán, eres mi salvación por la que muero yo, y a veces me equivoco y no hago lo correcto, pero es que siento miedo. Siento que eres mi locura, muerto en corona, no seas mi cama Ay, quiero amarte despacito, porque esta noche hace frío y necesito que me veas Quiero que me deis cariño, pero no quiero que te marches Hazme el favor y quédate aquí conmigo Ay, quiero amarte despacito, porque esta noche hace frío y necesito que me veas Quiero que me deis cariño, pero no quiero que te marches Hazme el favor y quédate aquí conmigo Niña, salve a buscarme, no importa lo que me envía Ya no te esperaba y vuelvo a sentir tu cariño Má, vení a buscarme, no importa lo que me envía Me puse a llorar, sé con tu perdón Má, vení a buscarme, he visto tu amor Me puse a llorar, sé con tu perdón Y nos quedamos de uno, nos besamos a la unión Y con la nota rápida me dieron las tres Cerramos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la diapas arrepentirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Y con la mente, la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Y con la mente, la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Trae un abrazo de todo, ¿te acertaste? Tus sonrillas que me regalaba Por saber que sin ti no soy nada Que estoy hecho mejor Por un pedacito de ti De tu ojo, de tu andan Para despertar Del reír De caminar La susurra De abrir El sentir De despertar Aunque la noche Fue gris Desea ver Que estoy hecho De pedacito De ti Te pido que no los separe Porque si los separe Se les paga la razón Oye me dio Pero te ruego Que no deje darse Porque la voz son ellos Y ellos son Mi corazón Quisiera parar el tiempo Quisiera retroceder Tomarme en aquella orilla Y acorrogarme con tu piel Quisiera nacer también Porque no me quiero vivir Mi vida eres tú Y quisiera Estar siempre junto a ti Si pudiera decirte Que ya no soy el mismo Caer alante De que te fuiste Que en el jardín de mi alma Todas las rosas Apuntó triste Porque me faltas tú Y rayos de eso Y rayos de eso Más tormenta la idea De que alguien te diga Que no te quise Y tú te lo creas Si pudiera decirte Que no escuchas Las palabras Es porque solo pretende Mi amor Que tal es de mí Haría todo lo que tengo Porque supiera Que todavía muero Con mi fotito En mi cabecera Que son muchas las noches Las que tu sonrisa Me la para Que no puedo olvidarla Voy a quererte Hasta que me muera Y ojalá supiera Que todavía guardo Con mi fotito En mi cabecera Que son muchas las noches Las que tu sonrisa Me la para Que no puedo olvidarla Voy a caer Hasta que me muera